Música Como les dije en el segmento anterior, me acompaña Rafael Piñeiro. ¿Quién es Rafael Piñeiro? Bueno, Rafael Piñeiro es lo que podría denominarse un joven político venezolano que hace vida política en la ciudad de Oral, que ha hecho vida política en el condado de Miami-Dade y que a pesar de su temprana edad, que no la vamos a revelar porque no es tan temprana a pesar de que parece, tiene 17 años trabajando con las comunidades y además fue una inmensa ayuda en varias de las cosas que nos ha tocado participar en organizaciones sobre Venezuela, en organizaciones para Venezuela, elecciones, concentraciones, cosas de ese tipo. Nosotros en el periódico a Rafael le hemos dado todo nuestro apoyo ahorita en su primera competencia electoral, que es la Silla 4, ¿no? Silla 4, correcto. Silla 4. ¿La ocupa quién ahorita? Actualmente la ocupa la concejal Ana María Rodríguez. Ajá, Ana María Rodríguez. ¿Y ella se va? No, ya no puede repetir. Ya no puede repetir. O sea, son dos reelecciones. Correcto, de cuatro años cada término. O sea, ¿es una elección más dos más o...? No, una elección con una opción a reelección de cuatro años más. Son máximos ocho años. Correcto. Y ella termina su... ¿Y tú puedes salir y volver a entrar? Tienes que descansar un término completo de cuatro años si quieres regresar como concejal, pero siempre la persona tiene la opción después de ocho años si es reelejida de optar por el puesto de alcalde, por ejemplo. Exacto. Sin descanso. ¿Y después de que eres alcalde no tienes derecho a regresar? Puedes ser alcalde por dos términos y descansas cuatro años, un término completo, parecido como el caso del alcalde de Bermúdez. De Bermúdez. Exacto. Ah, pero no puedes regresar a ser concejal. Si quieres, sí. Ah, está interesante. Lo cierto es que tú viste cómo creció esto, cómo arrancó esto, porque yo en una de tus presentaciones como candidato en estos días dijiste que yo vi cómo Doral creció de una comunidad de warehouses a lo que es ahorita, una ciudad con habitantes, con creación de riqueza, que paga impuestos. ¿Cómo sientes tú que ocurrió eso? Mira, bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Gracias a todo el equipo del Venezolano TV por el apoyo que ya me están brindando. Llegué acá a los Estados Unidos a los 15 años. ¿De dónde? Nací en Caracas. Y a los 15 años desde que comencé y terminé mis estudios de secundaria acá, siempre incluso pasaba por lo que en su momento ni siquiera era Doral. Era parte de lo que es el condado de Miami-Dade. Entonces, sí, históricamente he visto en estos últimos casi ya 17 años, 18 años que tengo acá, cómo la ciudad no solamente ha crecido en la zona industrial, comercial, pero ciertamente en la zona residencial a lo que es hoy en día. Desde muy temprana edad, a los 17 años, me involucré en la parte comunitaria. Y en esa época me trabajé con lo que era la hermandad venezolana americana. Y en esa oportunidad estaba el grupo de Gilberto Altuve, John De Sousa, Antonio Esquivel, Ernesto Ackerman. Entonces, allí comencé mi labor comunitaria en lo que eran los criollitos de Benanger. Y bueno, estuve con ellos 3, 4 años. Después vino lo de la clínica Benanger. Al mismo tiempo ya yo estaba trabajando para el condado de Miami-Dade y estudiando en Miami-Dade College. ¿Qué hacían en el condado de Miami-Dade? Comencé trabajando en el departamento de parques, como un part-time a medio tiempo en el verano. Inmediatamente después del verano decidieron contratarme como empleado ya del condado, fijo. Y en menos de un año me ascienden a manager de parques. Entonces, claro, ya ahí yo podía llevar a cabo más iniciativas a la hora de programas recreacionales dentro de parques, desde el cuidado después del colegio, programas de verano, de otoño, programas para las personas de la tercera edad. Tú eres de las pocas personas que yo he visto en esta ciudad que conoce la burocracia. Que tú, fulano, o sea, desde voy a tener un cumpleaños o un matrimonio y necesito un parque, hasta tengo una emergencia de una persona que necesita una hospitalización especializada en el Jackson. Así lo es. ¿Tú eso lo has acumulado por ese tiempo transcurrido ahí? Porque además es una burocracia gigantesca, muy eficiente. A veces la burocracia no es tan ineficiente como uno cree. Y además maneja esta ciudad que cuesta muchísimo el manejo de la ciudad. O sea, ¿cómo te especializaste tú en ese término? Sí, bueno, en estos últimos tres años y dos meses trabajando para la ciudad del Doral, como tú lo has dicho, yo he escuchado desde personas que tienen una enfermedad y tienen una necesidad, hasta la persona que viene y quiere abrir un negocio. Y busca esa guía de cómo comenzar, cómo arrancar, porque usualmente las personas llegan a la alcaldía para una guía. Nosotros actualmente, y por eso es una de las iniciativas que vamos a estar llevando a cabo durante la campaña y con el favor de Dios y la ayuda de todos los residentes del Doral, una vez que lleguemos a la silla, queremos crear una especie de centro de ayuda al nuevo residente. Independientemente de qué parte del mundo vengas o de los Estados Unidos, para mí es muy importante que no sea la oficina de un oficial electo o que no sea la oficina de la recepción, por decirte un ejemplo, donde la persona llega y no recibe la ayuda por falta de material o conocimiento a la persona que lo está ayudando en el momento. En pocas palabras, con esto quiero decir que si es un nuevo residente, vas a poder tener la información relacionada con procesos legales, de nuevos negocios, fundaciones, organizaciones sin fines de lucro, que te puedan guiar dependiendo de tu necesidad. Eso no lo tenemos actualmente. ¿Y por qué? Si se supone que ustedes son el gobierno, a estas alturas, el gobierno municipal es el gobierno más pegado a la gente y se supone que la democracia americana nace como un gobierno de la gente. La Casa Blanca originalmente no es como ahora, que tienen que pasar por unas calles que están bloqueadas. Yo llegué a vivir en Washington con la calle de Estado, uno entraba ahí y conozco gente que vivió en Washington con la Casa Blanca sin cerca. O sea que hasta pasaban por el patio, cosas así. ¿Por qué el gobierno se ha alejado tanto de la gente, a pesar de que tiene toda la necesidad de estar pegado a la gente? Mire, yo creo que siempre me gusta decir que hay que comenzar por debajo, por la causa. La forma de gobierno también a veces y el estilo con que se maneja cada oficina dentro de la ciudad es la que a veces evita ese contacto directo con el residente, que en mi opinión yo siempre lo he dicho. O sea, es interesante ver la dinámica política, que cada vez que hay elecciones es cuando ves al candidato acercándose a la comunidad, pero una vez que la persona llega a la silla hay una desconexión. Y eso también es parte de lo que queremos trabajar en esta campaña, que no solamente, que por cierto, digo que es un movimiento más que una campaña, porque una de las cosas que queremos hacer es que... ¿Cómo se llama el movimiento? Bueno, el movimiento es el eslogan que es We Are One, nosotros somos uno. ¿En qué sentido? Que el residente se sienta incluido en este proceso de campaña, movimiento, elección, como lo quieras llamarlo. ¿Eso no era la campaña del alcalde de Bermúdez al inicio? Doral One, creo que era el grupo. No, ese grupo se llama One Doral. One Doral, exacto. Una cosa era así con el uno y el Doral. Sí. Ah, ok. Ahora es We Are One. We Are One. Ah, ok, ok. Y la intención de ese We Are One en relación, por ejemplo, con lo difícil, a mí me impresiona muchísimo lo difícil que es abrir un restaurante en Doral. Correcto. Se te puede llevar dos años abrir un restaurante en Doral y dos años pagando impuestos, pagando alquileres y pagando un montón de remodelaciones que nadie entiende al final y terminas abriendo el Doral, el restaurante quebrado. Correcto. ¿Por qué? Mira, es como está el código actualmente. Yo de verdad siempre felicito y admiro al personal que trabaja en la ciudad, con el cual tuve la oportunidad de trabajar por los últimos tres años. Todos, muy profesionales todos, pero es la forma como está estructurado el código actualmente. ¿Cómo se cambia? Y por eso una de las cosas que queremos llevar a cabo una vez que estemos allí es comenzar un proceso de reestructuración completa del código de permisología de la ciudad, que pienso que es necesario, no se ha llevado a cabo, para facilitarle a ese nuevo empresario, como tú lo acabas de decir, a que el proceso de apertura de su negocio sea un tiempo más corto. Pero apartando toda esa reestructuración que hay que hacer de permisos, también tenemos que darle un espaldarazo a ese nuevo empresario, a ese nuevo negocio. ¿De qué forma? Si sabemos que tu proceso se está tardando tanto y estás pagando renta y vas a comenzar tu nuevo negocio, es momento que en la ciudad tú sientas un respaldo. ¿De qué forma? De una especie de tax break o de incentivo, de impuesto, que te ayude a sobrevivir el primer año, que como tú sabes es el año más difícil para cualquier comerciante o empresario sobrevivir. Si te das cuenta también el número de negocios que tiene la ciudad actualmente, es muy parecido al número de negocios que teníamos unos años atrás. Si somos la tercera ciudad de mayor crecimiento, la más moderna, vibrante, el condado de Miami-Dade, los números deberían ser un poco más altos en cuanto a la zona comercial o de negocios. Vamos a un último minuto y quería dejar esto en la pregunta para que lo tengan en el próximo espacio. Yo tengo el cliente principal de este programa, se llama El Vaporete. El Vaporete. ¡Gracias! ¡Gracias!